Parecía que ni su fachada podría volver a ser lo que fuera a inicios del pasado siglo el hotel más renombrado del centro de la isla una restauración extraordinaria esto obedece a un equipo de trabajo como es el caso del arquitecto unidad barrera la oficina del conservador de la ciudad a los constructores de todas las empresas en prestur podemos mencionar la empresa de la edic de sin fuego a la empresa de la prop de la habana a todos los sistemas que se montaron el hotel para adecuar en tan poca área que tiene la instalación esos sistemas tecnológicos casi a punto de demolerse su consolidación estructural comenzó en 2011 con la inversión de cimex s a que continuó la inmobiliaria del turismo y ejecutó en prestur cien fuegos a un costo de 60 mil pesos fue construido entre 1921 y el 24 para antonio mata propietario de otro hospedaje en la ciudad quien decidió invertir en el que se convertiría en el más importante hotel de la antigua provincia de las villas con seis niveles y representativo del eclecticismo estilo predominante en la arquitectura local destacó además por ser el más elevado del centro histórico lo más significativo en este caso es la recuperación total e integral de la fachada y en la forma en que se reestructuró los espacios ambientados dentro del hotel para reinsertar grabados de forma visual que permiten un acercamiento de la parte histórica más bien de la ciudad de cien fuegos razones para el premio de restauración 2024 que entrega el consejo nacional de patrimonio cultural al san carlos el primero de la triada de meliá hoteles en la ciudad junto a la unión y el agua lo que atrae a los visitantes es justamente su historia ha sido testigo de todo lo que ha sucedido en las ciudades en fuego y una vez que sucedió todo este proceso de remodelación de rescate del edificio pues es como ha sido una pequeña pausa dentro de la historia para reinsertarse en el sistema de turismo nacional recientemente hicimos la apertura de la cava carlos tercero ha sido un bonus para el visitante nos ha permitido acoger reuniones de negocios cenas de negocios y hay un proyecto muy interesante de una piscina sueños para no detener la historia de un hotel que ha participado del último siglo de ella en la ciudad a la que prestigia aún como el edificio más elevado de su centro histórico ahora premio nacional de restauración y mar y barcia cova visión internacional